y y a loli no pero no está loli pero el hermano paquita buenas noches bienvenidos a otra audición más de gosal en españa qué te parece este el pecho no está muy bien recibamos con un fuerte aplauso a risto me quito hombre míralo ristros ahora hola hombre chiquitín el urne la durne me encanta a mí también me cae muy bien esa chica majísima guapísima parece de león de los majaques este es eso es un no parar ahora es el momento de Paula Echevarria que guapa que está vaya tres ya se ha puesto y llega el momento de presentar a Dani Martínez ahora tiene que salir a Martina a ver este que tal como como unas pintas que soy yo ay ahora 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 tengo que bajar tengo que soy yo pues bueno pues te llamo la Loli pues a ver la Loli si viene vale hago el cambio y ya pues vale vale Paquita vale yo también muy contenta eh nada un placer conocerte Paquita has estado en León Paquita has estado en León alguna vez no yo te invito a León tienes que venirte es que en León hay una a que ya ha empezado el programa hace un rato ya ah ah pues bueno pues a ver a ver Loli 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 Dani se nos ha ido al gallinero y no sabe que el gallo está aquí empezamos con las audiciones vale vámonos guapo dale al botón para suscribirte y disfruta de muchos momentazos más de Got Talent